Las dos de la tarde con dos minutos, dos con dos, pero aquí son tres y ya están listos. Así es que bienvenidos a los compañeros periodistas en esta mesa correspondiente al miércoles 1 de febrero de 2023 con muchos asuntos y ya están ahí. Juan Becerra Costa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte a ti, Arturo, Alberto y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Órale, Juan, gracias. Alberto Najar, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Qué gusto verte igual, Juan, Arturo, Adriana y todos los que nos acompañan por acá. Órale, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Oye, con ese tono si hubieras quedado muy bien en la reunión de punto de partida. Sí, verdad, hubiera llegado yo ahí muy de traje y todo. Vean ustedes ya. ¿Tampoco no fueron? ¿Eh? Yo no fui. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que son políticos blanqueados o sepulcros blanqueados, Arturo Cano? No, pues que tuvimos una buena representación ahí de los Huaycicans en esa reunión, ¿no? Creo que hubo dos condiciones para asistir a esa reunión. Una, haber sido algo en los gobiernos del pasado, porque fue una reunión de los ex, ¿no? Ex-diputados, ex-senadores, ex-gobernadores, ex-candidatos a la presidencia, pura reunión de los ex. Claro que después del deslinde del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues ya tendríamos que buscarle otro nombre. Yo no sé si llamarle PUA, el partido unido de los añorantes, o de la añoranza, de la añoranza del viejo régimen, o bien, para ser más exactos, pues llamarle por lo que es, ¿no? Los círculos de Dante, el frente de los círculos de Dante. ¿Dante Delgado? Si algo une a esos personajes es su buena relación con Dante Delgado, el dirigente, bueno, es minimizarlo, es decir, el dirigente, digamos, el dueño de esa franquicia llamada Movimiento Ciudadano. No solo llamó la atención la ausencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ya tú te has referido ahí en una videocharla a ese hecho, a su carta, a este posicionamiento que es muy congruente con las posturas que el ingeniero Cárdenas ha asumido en los últimos años, por llamarla de una manera suave, diría yo, una postura políticamente gelatinosa siempre, que no sabe uno por dónde agarrar o a qué dirección apunta. También me llamó a mí la atención, me llamaron la atención otras ausencias, la de los presuntos presidenciables del Movimiento Ciudadano. Dante Delgado estaba, ojo, no estaba ni siquiera en la primera fila ni en el escenario, estaba en la cuarta fila. Pero no estuvieron ahí ni el señor alcalde. No, no estaba en la cuarta fila, Arturo Monterrey, ¿no? No, en la segunda. En la segunda, bueno, me falló ahí el ojo, el enfoque de la fotografía. Pero digamos, no estaba ni siquiera en la primera fila, ¿no? Pero eran, sin duda, el centro del asunto. No estaban ni el gobernador de Nuevo León, ni el de Jalisco, ni el alcalde de Monterrey, que son las presuntas corcholatas del EMC. Bien, Arturo. Juan Becerra, decías, nos preguntabas que si no habíamos ido, ¿tú estuviste ahí, Juan? Claro, fui a cubrir. Órale, ¿cómo estuvo? A ver, por favor, la crónica, por favor. No nota de color crónica. Me la pasé muy bien, la verdad. Yo sí me senté hasta la última fila y ahí estuve viendo, pues, esta pasarela de políticos viejos, este, con mucho joven, pero los jóvenes no hablaron. Bueno, algunos sí hablaron, pero no dijeron mucho, no dijeron nada, más bien, más allá del lugar común. Y un poco extraño, había una tómbola en donde las personas ponían, pues, sus propuestas para mejorar a la nación o sus comentarios, pero no había comentarios, no los pusieron. Yo no sé si la colocaron en un muy mal lugar o qué pasó. Había un muro ahí para que firmaran las personas que estuvieron ahí presentes también. Y lo que no hubo fue la presencia de quien tanto presumieron. ¿Y qué te puedo decir? Se llenó de personas del Movimiento Ciudadano, si no alguna, y de muchos periodistas que fuimos invitados a la cobertura. Vi a muchos colegas ahí y punto, nada más. O sea, duró como una hora y media, casi dos horas, estas intervenciones, en donde realmente no dijeron nada. Mira, y aquí, pues, el tema, el gran protagonista fue el ausente, que estuvo a punto de cruzar el Rubicón que separa a la izquierda de la derecha. Este, y mientras uno estaba ahí y veía el nombre, cuando tengo claras en las invitaciones y en los panfletos, pero no su presencia y no su video transmitido, nos ponemos a pensar cómo no olvidar a aquel Cuauhtémoc que en el 2000 no aceptó la invitación de Fox a declinar a su favor. Y por más que sabía que la elección en aquel entonces la tenía perdida, y al final, que no había manera de que la ganara, a quien además prometió una alternancia que, por cierto, jamás llegó, pues, por principio y por coherencia, Cuauhtémoc Cárdenas no renunció a su candidatura. En aquel entonces, pues, sabía que Vicente Fox, que su partido había votado por las contrarreformas neoliberales, de Salinas, que se trataba de la ultraderecha recalcitrante y que hacerlo significaría un retroceso, no cruzó este Rubicón. Y ahora, al parecer, estuvo cerca de hacerlo, se acercó mucho a la orilla. Podríamos decirle que hasta se mojó ahí los pies. Al final no lo hizo, y esto, pues, antes del reclamo del presidente, no hay que decirlo ayer. Desde el lunes te digo que ahí fuimos todos a buscar a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo, la neta, iba con la intención de sacarle una entrevista que me acompañara en el noticiario de la noche. No se presentó, pero desde ese momento en el que no se presentó a este que llamaron el punto de partida de esto, que también lo hizo en México Electivo, pues, ahí dejó claro un mensaje, ¿no? El mensaje de que la declinación, pues, ya se habría dado. Pero, pues, si de alguna manera antes, pues, estuvo cerca estas personas antes de declinar, entre ellas, ya los decías tú, Arturo, Francisco Labastida, ¿no? Hazme el favor. Importante sería saber qué sucedió con aquel ingeniero Cárdenas, líder de un movimiento izquierda, en momentos de enorme incertidumbre política y social, justo cuando se decide implementar en México un modelo que premió la riqueza castigando a la pobreza, y teníamos al ingeniero, pues, luchando, ¿no? Ahí estuvo, como dijo el presidente López Obrador, no precursor del movimiento de transformación. Y ahora, ya para acabar, ahora que el movimiento tiene la capacidad para, desde el Estado, implementar lo que Cuauhtémoc Cárdenas tanto predicó en diferentes púlpitos, él está en otro lado. No hay, de repente, bailando con la derecha, esa que tanto lo traicionó, a la que se enfrentó. Y, en fin, tiempos de definiciones, ¿no? Dijo el presidente, dijo la doctora Sheinbaum, y definiciones que Cuauhtémoc, pues, no toma, no cruza el rubicón, tampoco echa la suerte. Pues, ya de Méxicolectivo, pues, a ver, ¿no? Dicen que no es plataforma política de movimiento ciudadano para el 2024. O sea, eso, eso, eso parece, ¿no? Sí. Eso parece. Y eso ya veremos, pues, qué es lo que sucede. A mí se me hace que se va a pagar, que fue debut y despedida. Presentaron problemáticas que, sin duda, deben atenderse, pero no posibles soluciones más allá del lugar común. Hubo una participación, ya terminando, ¿cómo se llama? Que dijo lo siguiente, Julio. Y la gente, pues, ya no la oía, pero dijo, está comprobado históricamente que cuando más se han resuelto los problemas es cuando hemos tenido problemas. Eso dijo. Pues, sí, muy filosófica esa. Pues, sí, Magui. Muy bien, Juan. Gracias. Alberto Najar, ¿cómo ves los problemas del Méxicolectivo? ¿Cómo ves el comunicado del ingeniero Cárdenas, la reacción del presidente López Obrador? ¿Cómo ves este episodio? Pues, que forma parte de la picaresca y de la evolución política que estamos viendo en estos momentos, Alberto. A propósito de la picaresca, qué bueno que Arturo definió como PUA, como un hombre alternativo a este movimiento y no pensó en el PUP. PUP, pues, qué tal. Pero no, pero no hay que están ustedes pensando, ¿eh? No, ese no. Entonces, ¿cuál, Alberto? Por la unificación del pasado, para que no nos vayan a decir ahí una cosa, ¿no? ¿Para qué nos echamos encima a semejantes arañas que andaban por ahí? Que no fuera el partido único de pensadores, que es la propuesta de aquel hombre, el profesor Jiménez, con la picardía mexicana, que es el libro más leído o con mayor número de ediciones en la historia de México. Pero bueno, está bien, Alberto. Sí, qué bueno que Arturo eligió ese nombre y no cualquier otro. A mí me llamó mucho la atención el comunicado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. De hecho, yo también no tuve oportunidad de ir porque, pues, andaba, ahora sí que en la chamba, pues, en el programa, en el noticiero, que me toca conducir y luego, pues, otras actividades. Pero me brincó mucho que todo el debate previo estuvo concentrado en la participación del ingeniero Cárdenas. Empezaron muchos cuestionamientos al papel del ingeniero. También muchas porras por parte de aquellos que en su momento fueron sus enemigos viscerales y que hicieron muchísimo para tratar de, para combatirlo, básicamente, y que son sus mejores porristas. Y cuando no lo vi ahí, dije, bueno, pues, ¿qué? ¿Se habrá sentido mal o habrá ocurrido algo? Hasta que finalmente, pues, hizo la, la, la cautemiña a la cardeniña, ¿no? O sea, porque no es la primera vez que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas asume una posición de esta naturaleza. Preguntaba, Juan, ¿cuándo perdimos al ingeniero? Yo creo que fue en la campaña de 97. Porque, no sé si con la, con la sonrisa forzada que le, que le tomaron, ¿se acuerdan que le tomaron una foto sonriente que fue el emblema de su, de su campaña? No sé si a partir de ese momento se, se desnaturalizó o qué fue lo que ocurrió, pero, pero el ingeniero Cárdenas como jefe de gobierno de Ciudad de México se dedicó a nadar de muertito, se dedicó a evadir muchos problemas y a partir de ese momento, pues, fue el sino de su comportamiento político y yo cuando leí esa carta, pues, dije, pues, sí, es la nueva cautemiña del ingeniero porque, porque simplemente se portó tal como ha sido durante mucho tiempo. No me late que, yo no le creo, pues, cuando dijo que a él nunca lo invitaron y que, o que más bien lo invitaron a otra cosa y que se hicieron ilusiones todos aquellos que hicieron toda una campaña y estrategia construida de narrativa alrededor de su, de su figura, que es muy importante para la democracia mexicana, en eso no se le, no se le escatima ni un milímetro. Yo no se lo creo porque el ingeniero tuvo la posibilidad de haberse hecho un desmentido en su momento. Yo creo que lo que hizo fue tantear el agua a los camotes, andar pisando ahí la, la, el, el terreno y cuando vio que el resultado podría resultar de contraproducente para la imagen que se empezaba a construir y que es la imagen que él mismo no ha querido llevar a cuando tenga que pasar a la historia, pues, sino conservar aquella del 88, pues, decidió simplemente decir, pues, yo no sé ustedes por qué andan diciendo que yo participo con, con su movimiento, si yo nunca aquí dije que sí. Es decir, a mí me parece que es una actitud muy típica del ingeniero Cárdenas, pues, es una lástima que, que lo haya asumido de esta, de esta manera. También creo que le pesó mucho el mensaje del presidente López Obrador en la mañana y esa determinación tan fuerte, porque la verdad que sí fue muy fuerte lo que dijo al presidente López Obrador en la mañana, cuando prácticamente ubicó al mismo personaje que él mismo reconoce como uno de sus tutores políticos, lo ubicó, pues, prácticamente en el lado de los adversarios políticos, de los enemigos, pues, yo creo que el ingeniero sí la, la pensó bastante bien y se, y se retiró, se hizo a un lado y, pues, ahora ni modo, pues, quedó como el cohetero, porque no quedó bien ni con unos ni con otros. Aquellos que hace apenas unos días le echaban porras y lo traían en andas, ahora lo critican durísimo, lo cuestionan, de traidor no lo bajan, lo cual también me llama la atención para evaluar un poco de qué se trata este movimiento tan... no tan raro. Este movimiento que reúne a tantos personajes del pasado, yo, es un síntoma más de la desesperación que existe en la oposición por no contar con una figura que los pueda cohesionar. No le hayan, no han encontrado, no han tenido allí a alguien que, a quien puedan llevar como bandera y que les permita organizar una oposición, pues, por lo más o menos decente, más o menos con lógica, con alguna ruta, pues, para, para enfrentar a esta, a esta planadora que ya se ve o a esta maquinaria tan fuerte que es la 4T. Si bien es cierto que en el Estado de México es muy posible que el PRI, pues, pierda y que sea como el desenlace de un acuerdo ya muy encantado y que no ha sido desmentido, pues, también lo es que lo que vemos ahora mismo entre el PAN y el PRI, lo que pasó en la plenaria de ayer, creo, en el PRI, en el Senado, el feo que le están haciendo al PRD, esa determinación de Claudio X. González como el gerente del Grupo Monterrey que un día sí, otro no, que te cuestiona la oposición, los llamados o los que hacen y críticas que hacen los jilgueros en los medios de esta oposición conservadora que ya hasta critican durísimo la falta de cohesión, pues, me hace pensar que efectivamente los opositores, los adversarios no tienen un buen panorama, andan muy urgidos, muy necesitados de algo que los una más allá de su promoción de la violencia verbal y la promoción del odio y la muerte y la sangre, que es lo que sí los une. Más allá de eso, no tienen un personaje, algo que pueda decirse este va a ser el candidato y que empiecen a trabajar para conseguirlo. Los que se han mencionado, como bien señalaba, creo que fue Juan o Arturo, Juan, pues no estuvieron, no estuvo el Junior Colosio, no estuvo Alfaro, en fin, yo creo que... ¿Cómo crees, Alberto, es cierto que de alguna manera una cosa que sí ofrecía esto de México lectivo era la posibilidad de desplazar a Claudio X. González como el representante único de eso que llaman la sociedad civil? Sí. Con la ofensa del ingeniero, pues ya no va a tener la potencia ni la fuerza porque queda muy claramente como una suerte de paraguas de Movimiento Ciudadano, pero era una posibilidad de desplazar. Porque, bueno, eso sin contar que los partidos, por el comunicado del día de hoy, firmado por el PRI y el PAN, por los dirigentes del PRI y el PAN, pues dejan muy claro que ellos son los dueños de la sartén, ¿no? Escucharemos a la sociedad civil, etcétera, pero no hay ahí realmente un juego democrático ni una actitud de los partidos que amplíe los horizontes o que presente realmente un frente ciudadano para oponerse a la maquinaria de Morena. Sí, es una posibilidad también de que Claudio X ya también no sea como bien, como mencionaba hace un rato, que queda en su papel de gerente, pero lo que ocurrió ayer con el deslinde del ingeniero y lo que vemos en las encuestas, pues yo sigo pensando que esta elección, al menos en la parte opositora, los partidos políticos van a tener, los opositores, muy poco que hacer y que no ha cuajado este intento de construir una candidatura ciudadana. Ya ni Goldenberg les ha funcionado. Entonces ahí yo creo que vemos un escenario muy interesante y pues nada, pues qué bueno que por lo menos ya tenemos más claro en dónde anda cada quien. Pues les digo, lástima por el ingeniero, pero bueno, pues ya estaba en la misma ruta de hace mucho tiempo, ¿no? y pues veremos y ahí, a ver, no sé, ahí se juntaron efectivamente la gente que está abogando por esa creación del PUP, por la unificación del pasado. Por la unificación del pasado. Mira, antes de que quede, antes de que queden ahí las cosas imprecisas, en realidad, el partido de la unificación, hay una entrevista que ha hecho Héctor Benavides en Milenio al señor Hermenegildo López Torres, conocido como el Maestro Torres, que es el verdadero fundador de lo que es el partido por la unificación de los pendejos, así llamado el PUP famoso y él dice que lo fundó pensando pues en que en realidad son un montón, dice que hay, que es el partido que tiene el mayor número de afiliados en el mundo, a pesar de que algunos son tan pendejos que ni siquiera se han dado cuenta de que están en ese partido y dice que se creó en un movimiento en Monterrey de donde vive ese personaje, el Maestro Torres, que fue resultado de las reflexiones del tarimismo y le pregunta a Héctor Benavides ¿y qué es eso del tarimismo? Dice, es una práctica que hacíamos algunos amigos en la alberca del círculo mercantil mutualista en 1958 cuando nació el partido, dice, eran diálogos que teníamos acostados y casi encuerados tomando el sol en unas tarimas que había alrededor de la alberca. Así es que es el origen del famosísimo PUP partido por la unificación de los pendejos. Juan Becerra Costa, sí, Arturo. No es el que yo digo, no es el que yo digo, eh. Sí, sí, ya sé. A lo mejor les funciona la cinturidad a esos políticos, ¿no, Julio? Sí. Yo recuerdo haber visto en un viaje a Colombia por los rumbos de la costa cerca de Cartagena una pinta, había elecciones en aquellos años y había una gran pinta promocionando a una candidata de nombre Rosa que era tan sincera que mandó pintar Rosa roba menos. Rosa roba menos, muy bien. Juan, querías decir algo sobre el tema de... Ya se lo dio. Ya no sé. ¿Qué pasó? Era sobre... ¿El pendejismo es mayoritario en México, Juan? Eh, perdón. ¿El pendejismo es mayoritario en México? Pues, este, profundo y con vista al mar de los dos lados del Atlántico y del Pacífico. Ya ves que dicen que son mayoría y que siempre nos ganan porque, oh, o siempre ganamos, pues, para no explotar excluirme porque llevamos a los otros a nuestro terreno. ¿Será cierto eso, Juan? No sé, no sé, la verdad. Yo lo que veo es que he visto algunos candidatos y algunos cuadros tan pendejos, pero tan pendejos que podrían entrar a un concurso de pendejos y perder por pendejos, Julio. Y más pendejos los que ahí van y votan por ellos o los enaltecen o los... En fin, yo creo que nadie, no solo en México, nadie está exento de los pendejos, nada más hay que tener mucho cuidado cuando tienen iniciativa, ¿no? Porque entonces ahí sí se vuelven peligrosos, no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. Es chivo en cristalería y chivo pacheco. ¿Te has topado de esos, Julio? Sí, claro que nos hemos topado, digo, está lleno el mundo de internet, por ejemplo, de esos con iniciativa que reprochan, reclaman, brincan, no leen lo que escribes, no leen lo que pones, no leen lo que se plantea y brincan y dicen y hacen a veces tal revuelo que dice uno, bueno, de veras que tenía razón el maestro Torres. Pero pocos los reconocemos como pendejos, ¿no? Sí, se necesita mucha fuerza intelectual para reconocer esa condición, pero pues sí, hasta doctorados, como tú dices, bueno, hasta candidatos o precandidatos presidenciales, Juan. Yo creo que está ahí la división entre el pendejo que reconoce que es pendejo y el que no, lo que lo vuelve aún más pendejo, porque quién está exento de no cometer al menos una pendejada al día, lo que por definición te convierte en un pendejo, que sea momentáneamente, pero uno la pendejea y ya, para resolverlo, pues qué pendejo. No, pero hay, pero si hay que distinguir entre los pendejos de ocasión y los de militantes de toda la vida, por favor. Bueno, estos son los que no se dan cuenta que son pendejos, ¿cómo vas a resolver una pendejada si no eres capaz de reconocerla? ¿Sabes? Bueno, ya no está muy sobre eso, ya luego se los cuento. ¿Cómo te quitas un pendejo? Pues será el estilo Cuevas partiéndole la madre o no sé. Alberto Nájar, ya ves lo que estás provocando con tus pups, que no son los que tú habías planteado, pero bueno. ¿Cómo va el corcholatismo, Alberto Nájar? A mí se me hace que como andan ahorita las corcholatas oficiales, las tres corcholatas y las dos taparroscas tienen riesgo de diabetes, ¿eh? Porque realmente andan destilando miel, unidad, amigos, ¿viste esa foto ahí de Monreal apapachando a Claudia diciéndole es mi amiga y Claudia dice somos compañeros, es decir, andan destilando miel, ¿cuánto les durará? ¿Les dará diabetes a la hora de la hora, Alberto Nájar? Híjole, cuando los vi yo, lo primero que fue fue en el RBD Tour y que... Sí, ¿verdad? Es contagioso por ahí el tema. No, pues, era predecible, pues la verdad que no se los cree nadie. Finalmente, lo veo más como un tema también de estrategia de tratar de cerrar las grietas que puede haber más allá de una intención de una, realmente una unidad o llevar la fiesta en paz. Evidentemente que algo habrá ocurrido, yo creo que lo que sucede en Ciudad de México, por ejemplo, con el tema del metro que no es cualquier cosa, o sea, es un tema muy, muy grave y el riesgo de que se pueda desbordar en algún momento la situación de las investigaciones y que puedan llegar a personajes que, pues, quién sabe si vaya a afectar alguno de los corcholatas o no. Yo también creo que es como una especie de estrategia más bien mediática, una forma también de hacer una especie de pausa, dar un paso hacia atrás si ustedes quieren para, pues, para por lo menos contemplar la situación un poco con más, con más calma, más allá que una verdadera intención de llevar, como les digo, la fiesta, la fiesta en paz, porque los trancasos estuvieron de apeso en los últimos días y, pues, se habrán dado cuenta de que no es lo más recomendable para mantenerla, la presencia de Morena en las encuestas hacia arriba. Lo que publicó el financiero, por ejemplo, hace unos días donde Alejandra de Moral milagrosamente ganó algunos puntos y que la maestra Delfina se estancó, yo creo que debió haber sido una llamada de atención en el sentido de que no tienen ni la candidatura ni, por supuesto, el triunfo de Morena en la mano por más que las encuestas lo mencionen de esa manera y que cualquier descuido puede tener consecuencias pues fuertes. Ciudad de México yo sí creo que está en riesgo de que por lo menos el resultado que vimos el año antepasado pues se mantenga que no sea una ciudad controlada por completo por la izquierda y eventualmente hasta la posibilidad de que se pierda. Se está haciendo muchísimo trabajo aquí en la capital del país para tratar de crear la idea de que existe un desgobierno y que se necesita una alternativa dura, fuerte a veces hasta carismática y entrona que solucione lo que el caos que dicen la oposición existe y lo que sucede en el metro pues es un ejemplo clarísimo de cómo puedes tú crear la percepción de una falta de gobierno y pegarle directamente a la base importante de la 4T que son los pobres que son las personas que utilizan mayoritariamente el metro porque no tienen otra alternativa entonces me parece que sí esta puede ser una cuestión estratégica en ese sentido además por supuesto de que se habrán dado cuenta de que les conviene más mandar esta especie de mensaje no se van a pelear ahorita sino la próxima semana o en un mes pero de que se van a pelear se van a pelear si no públicamente lo están haciendo por debajo del agua así es que pues nada yo lo veo más en una cuestión mediática que cualquier bien Alberto realmente real Julio bien Alberto gracias Arturo ¿cómo va esa unidad? de veras habrá unidad al final de la de la partida del juego de pócar realmente tú ves como que vayan a quedar de veras unidos agarraditos de la mano y felices en el desenlace que sea Arturo Cano ¿cómo le suena a Ricardo Monreal de candidato de Morena de la Ciudad de México? Sí pues sí esa es una posibilidad y que Marcelo Ebrard secretario de Gobernación o senador y líder del Senado ¿para qué te suena Arturo? No pues en los en las últimas en las últimas semanas he visto a a Marcelo muy disciplinado muy callado muy atento a las a las reglas que que se han ido definiendo para hacia la candidatura quizás iba a decir muy alineado al 12 pero ya no supe ni qué quería decir así es que olvídalo no pues algo así y también operando muy fuerte para extinguir la llama de lo que pudo haber sido un escándalo sobre su gestión luego de las revelaciones de Pompeo que y la participación del canciller en una negociación muy desfavorable para México en términos en el tema en el tema migratorio Monreal ya en su calidad de lo acabas de definir como tapa rosca no exactamente como como corcholata pues también tuvo su reunión y y anunció ya sus 300 coordinadores uno por cada distrito se lanzó en esa reunión con su gente un un discurso que luego no difundió pero un tanto rudo en contra de algunos de sus adversarios por ejemplo hablando de su trayectoria y de que mientras él era un niño que recogía frijoles en el surco allá en las en las tierras de Fretino Zacatecas Claudia Chamban estaba en clase de ballet y Adán López en 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 colegios caros de Villahermosa no lo difundió porque pues ahorita como andan en la etapa de de la etapa melosa en la etapa en la etapa de la unidad ya ya veremos cuánto dura y cuántas cosas escapan de esa de esa relación tan terza que aparece por ahí porque pues hay hay definiciones que se están tomando en estos días y que escalan o pueden escalar conflictos entre las entre las corcholatas pues ahí tenemos el caso de de Reusional que tiene todo el apoyo del gobernador Cuitláhuac y se supone que de lo tendría de Claudia Chamban y por otro lado Adán Augusto yendo a Veracruz a levantarle el brazo al diputado Sergio Gutiérrez este mientras el público en ese evento de hace unos días allá en en tierras jarochas gritaba gobernador gobernador todo bueno pues están moviendo ahí muchas muchas piezas un ingrediente que me parece importante anotar pues es es esto que ya se llama más que como rumor como una nota entre entre en los círculos de Morena que es que había que este cambio de actitud en el caso de Monreal y esta decisión de mantenerse pese a que ya lo dábamos fuera de Morena desde hace varios meses o que ya muchos lo daban fuera de Morena pues obedece a que por fin aceptó un ofrecimiento que le habrían hecho hace unos seis meses de ser el candidato en la Ciudad de México trae además un juego Monreal por sí mismo pero también permite que su equipo juegue para otra de las corcholatas es muy clara la presencia de Néstor Núñez que fue quien sucedió a Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc en la campaña de Dan Augusto ahí está Néstor con toda su gente y al mismo tiempo está encargado Néstor Núñez hijo del exgobernador de Tabasco Arturo Núñez de coordinar la mitad de los estados del país para Monreal la otra mitad del país la tiene la hija de Monreal Katy Monreal Juan Becerra Costa ¿de qué tienen que estar hechos los políticos para poder simular todo esto distancias peleas unidades sonrisas fotografías y qué ingrediente tienen ellos que no tiene el común de la gente para poder aceptar maltratos traiciones insidias engaños y luego reciclarse y volverse a poner en la foto de unidad y poder caminar así durante mucho tiempo o romper drásticamente e invocar argumentos y sentimientos que de otra manera habrían sepultado ¿de qué tienen que estar hechos los políticos Juan? Uy de una serie de elementos que parten de uno solo que es tener bien claro a dónde se dirigen cuál es su motivación que es aquello que los hace levantarse de la cama y soportar todo esto que acabas de mencionar Julio y una vez que se tiene muy claro eso pues colmillo experiencia un buen grupo de asesores y no todos lo tienen mira hay en el estudio que bueno que pregunta eso hay en el estudio del comportamiento de las personas algo que es muy bueno tener claro cuando alguien inicia una oración negando lo que ésta pueda sugerir al negarlo afirma a ver qué quiero decir con esto no estamos divididos quiere decir que si lo están no es que no es que me caiga mal pero Boric ha sido una decepción para la verdadera izquierda ahí se está intentando justificar un prejuicio de un prejuicio la afirmación que viene después me enteré que vas a hacer una comida Julio con todos los colaboradores de Astillero no es que te esté llamando para que me invites pero te recomiendo un lugar donde sirven muy buenas margaritas hasta Champagne es buena no bueno la palabra unidad como afirmación es que ésta hace falta pero no hace falta decirlo para darnos cuenta de que está sucediendo y de que la sucesión presidencial puede ser un asunto liberador de todo esto que acabas de mencionar de todos estos demonios así lo ha sido siempre y la transformación de ello no está en el gobierno sino en la gente en la ciudadanía eso es la cuarta transformación es un movimiento gestado desde la oposición política que a través de un proceso electoral llegó al poder en el gobierno no como el triunfo sino como la continuación del proceso cuyo triunfo real aún está por verse y depende de un cambio cultural en muchos aspectos del país este pues para aboler de raíz las conductas que como mecanismo de defensa tuvieron que ser utilizadas por siglos de abusos entonces tu pregunta del principio ¿cómo le hace el político para aguantarse para sonreír en la foto que algunos no sonríen muy bien ahí ayer había uno que parecía que es como cuando no sé te llevan a la navidad con tu tía y te dan tu suéter de regalo y a ver un hijito una foto con ella si no Santa Claus no te va a traer mi madre y ahí estás con la foto hay dos políticos que el plano no lo tienen como Sandra Cuevas que a la primera explota se prende pierde por completo el piso que se necesita híjoles una serie de elementos que tienen los políticos que no tengamos nosotros partiendo la experiencia la experiencia política te lleva a que es imposible para continuar con tu labor política este pues el el prenderte y el no llegar a estas formas en donde pues este avanzas y no vas siriendo sensibilidades imagínate un político cuántas personas no saludan el día y entonces tú vas caminando un día en la calle y lo saludas y le dices ay apoya la cultura y ni te voltea a ver ya no vas a votar por él imagínate ahora cuando se trata de tener que establecer relaciones con legisladores con gobernadores con oponentes dentro del mismo grupo político no pues es es un arte y ya para acabar Julio regresando a la asociación presidencial pues puede dividir lo ha hecho siempre este y lo vemos en los ataques y en las guerras sucias que incluso al interior del movimiento se pueden dar por parte y no me estoy refiriendo a las corcholatas o a las taparroscas en sí ya o sea estoy refiriendo a la horda de personas que alrededor suyos que llegan a tener un fanatismo se convierten en fanáticos porque esos son de uno u otro candidato y se ponen en contra de quienes ven como ponentes de ese candidato cuando hace apenas cinco años recordemos todos forman parte de la misma lucha y hoy caray parecen antagónicos por ello la importancia de la unidad que tanto grita porque quien permanece en ella demuestra que la causa le es prioritaria sobre cualquier interés personal o gregario y entonces solo así se es patriota de lo contrario estamos hablando de puros oportunistas no de esos que ven al cargo público no como un compromiso para servir sino como una oportunidad para beneficiarse y ahí está este fenómeno que se presenta de manera individual y colectiva en la que la masa deposita sus aspiraciones en una persona de la cual después va a exigir recibir remuneración la cargada entonces no somos iguales y este pues una prueba para muchos de demostrar que en verdad son diferentes de lo que dejamos atrás en el 2018 quienes no ya que se vayan depurando no como Mejía Verdeja a quien le cantaron acuérdate de Acapulco en Saltillo ahí se les metió un porro chimanado pero no dijo mentiras es así es ahorita ahorita a ver si alcanzamos a tocar algo de esto Alberto Nájar ya sé que no somos especialistas en asuntos judiciales y de crimen organizado y todo esto pero como vas viendo la evolución del tema del juicio en Nueva York a García Luna y particularmente esto que han dicho de que entre otros temas que hubo periodistas usados como una especie de correos o correa de transmisión hacia otros periodistas para cumplir encargos de los Beltrán Leiva no dieron el nombre y el fiscal tampoco el juez tampoco pidió que que hubiera más precisión pero pues ahí dejaron volando esa hipótesis que en las redes sociales mucha gente le quiere poner nombres y apellidos pero aún no se sabe quiénes serían esos personales ¿cómo lo has visto Alberto? Pues mira la práctica de las organizaciones de delincuencia organizada particularmente de los carteles de narcotráfico y muy en concreto bueno sobre todo el cartel de Sinaloa y los grupos que han salido de esta organización primigenia que fue el grupo de bandas que se unió alrededor del jefe de jefes Miguel Ángel Félix Callardo y que la DEA bautizó como cartel porque no se llaman cartel originalmente eran bandas socios nada más pero la DEA en ese afán que tiene de crear la espectacularidad pues les llamó cartel bueno existe mucho esa idea de recurrir a los medios de comunicación como parte de su estrategia de operaciones en los años 90 había un personaje que le decían el Chuy Labra Jesús Labra que era tío de los hermanos Sarriano Félix él era como el jefe de relaciones públicas de parte de la DEA capital de Tijuana y que tenía inclusive pues una revisión diaria puntual de lo que se publicaba sobre el trabajo de la banda en la cual era también tesorero una especie de asesor financiero desde entonces si tienen noticias de que existe te digo esa idea de que los medios de comunicación convenientemente utilizados por parte de las organizaciones de delincuencia organizada pues pueden ser un arma muy efectiva ha pasado esta estrategia a convertirse en un arma de terror porque así es como involucionó el tráfico de drogas y la delincuencia en nuestro país y también de una u otra forma hay que hablarlo con honestidad pues también hay algunos casos de reporteros o de medios que porque están presionados o por decisión económica o por veto a saber por qué pues también de una u otra forma a sabiendas de lo que significa estar cerca de las organizaciones de delincuencia organizada pues se prestan para hacer correas de transmisión de los mensajes que envían los capos a sus adversarios o a las autoridades o entre ellos mismos no son pocos los casos en los cuales se utiliza a los medios pues como eso como un correo en Tamaulipas por ejemplo es la presión en contra de los diarios por ejemplo el Mañana que es uno de los periódicos más viejos del noreste de nuestro país ha tenido que ha enfrentado una andanada de amenazas señalamientos bombazos asesinatos pues por la presión del grupo del cartel del golfo y sus derivados para obligarlos a que publiquen lo que ellos quieren entonces cuando escuchamos este señalamiento en el juicio en Estados Unidos a mí no me no me extrañó yo no no tengo idea de a quién se referían pero pero creo que creo que hay que tomarlo en su justa dimensión Julio porque insisto hace rato hace rato que para que por a la fuerza por compra por una cuestión económica casi siempre por terror los medios algunos medios algunos pues son obligados a servirte una correa de transmisión de las bandas de delincuencia organizada y a veces no les queda de otra ha habido medios que han tenido que cerrar ha habido asesinatos de periodistas pero montones por parte de la delincuencia organizada justamente por una forma también de de ejercer presión y de mandar mensajes de de terror se llegó al extremo en algún momento por parte de los Z de mandar mensajes de terror al asesinar algunos tuiteros y tuiteras como una forma de decir pues ni siquiera las redes sociales están están a salvo entonces insisto no me no me no me extraño a los estadounidenses puede ser que algunos les sorprenda no es más que una muestra de la realidad que por desgracia por desgracia se vive en nuestro país de darle buscando nombre y apellido pues también hay que tener cuidado porque se puede confundir el ánimo o el desánimo en contra de algunos comunicadores y se pueden crear linchamientos que me parecerían muy injustos yo creo que hay que tener cuidado ahí no podemos prestarnos a ningún juego de esa naturaleza y pues ya ya saldrá los nombres van a salir nada más cosa de tener paciencia pero yo creo que no se vale el tratar de encontrar un responsable inclusive entre aquellos comunicadores que puede ser que nos caigan bien o nos caigan mal yo creo que no va por ahí Julio bien Alberto Arturo Cano ayudan a su entender qué relajo es este con la posible candidatura de Rocío Nale en Veracruz que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado declarada inconstitucional la porción normativa de la reforma que hizo el Congreso Local de Veracruz en la que se añadió que podría ser considerado veracruzano o veracruzana la persona que tuviera hijos nacidos ahí aunque esa persona no hubiera nacido en la propia entidad pero solo es esa parte subsisten las otras dos que son la posibilidad de ser nativo del propio estado o bien tener una residencia efectiva de no más de cuando menos cinco años en el estado y la verdad pues es que la práctica política la conocemos Mauricio Curi es nacido en Orizaba Veracruz y es el gobernador panista de Querétaro Ernesto Rufo Apple nació en San Diego California y gobernó Baja California en fin y se ha hecho mucho el señor Murat nació en en la Ciudad de México y gobernó Oaxaca Andrés Manuel López Obrador nació en Tabasco y gobernó la Ciudad de México así es sin embargo se ha venido y ahí anda en Morelos en Cuernavaca pues sí primero venimos de esa regla absurda que en algunos estados prevaleció durante más o ha prevalecido durante más tiempo en algunos estados que son más celosos de de su oriundez oriundez o de su de solamente tener personas nativas como si eso significara algo relacionado con la pureza o con cierto compromiso pues han prevalecido esas reglas durante más tiempo lo que me llama la atención mucho es la declaración del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García quien dice que por supuesto que que la ahora secretaria de energía lo que no le puede ser candidata porque cumple con el requisito de la residencia de cinco años entonces viene la pregunta entonces porque había necesidad de reformar la constitución con local de Veracruz con un añadido que parecía con dedicatoria el gobernador Cuitláhuac reprocha a la prensa y dice que la prensa fue la culpable de bautizarla como la ley nale pues puede ser pero pues ellos hicieron la reforma que necesidad tenían de hacer una reforma de esta naturaleza o quizá por ahí perdido en el espacio hay alguna declaración de la secretaria de Reunión Nale diciendo que ella sí iba a vivir a Villahermosa y con eso se rompía la continuidad de los cinco años no de verdad no entiendo ya el presidente se refirió el día de hoy al tema y dice que la titular de energía pues cumple con el requisito y que no hay ningún problema para que fuera yo veo así un desgaste innecesario o tal vez quisieron amarrar o tener más segura la posibilidad de que no de que una impugnación de la clase política veracruzana priista que se las gasta rudas pudiera descarrilar una eventual candidatura de la de la secretaria de Nale a esto se añade el reciente acto de respaldo del muy poderoso secretario de gobernación Adán Augusto López en favor de otro aspirante o suspirante o corcholata veracruzana el diputado Gutiérrez arturo y cómo va morena ahí en veracruz hay opiniones muy encontradas hay quienes aseguran que el gobierno de Cuitlacua García ha sido muy desalentador muy fofo poco fuerte ante la necesidad de gobernar bien un estado tan difícil como es veracruz ves que morena mantenga la viabilidad de mantenerse en el poder o que acción nacional los yunes o quienes pueden ser los rivales reales en veracruz arturo pues en veracruz yo creo que si necesitarían al dueño del movimiento ciudadano para descarrilar a morena no creo que ni el PRI ni el PAN pudieran solos hay una fuerza política importante recordemos que pues antes delgado es originario de veracruz fue gobernador de esa entidad conserva ahí una fuerza política relevante en el en el PRI pues hay un desgaste de estos personajes de los bueno unos yunes están en el PRI otros en el PAN son primos pero pues ahí se se pueden arreglar entre ellos no veo la la posibilidad de que de que por sí sola esa alianza logre sacar a morena aún con las grandes dificultades que ha tenido el gobernador Putlao García para hacer un gobierno ya no digamos bueno por lo menos razonablemente correcto bien Arturo Juan Becerra Costa ya estamos en la parte final son las 2 de la tarde con 48 minutos que tema quieres plantear en esta parte final por favor Juan pues mira podríamos hablar también de este asunto de Nale me parece que ya fue este Arturo súper contundente con ello que te parece si nos vamos con el tema que tiene que ver con el 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 PRD y el PAN en en las alianzas y la alianza que no se dio o sea que van sin el PRD el PAN y el PRI ¿te gusta? adelante sí Juan adelante por favor es que híjole no ahí están sin el PRD ya en las alianzas para las elecciones que vienen pero uno se pregunta también qué presencia podría llegar a tener el PRD en los estados en los que hay elección este año y en la federal o sea el PRD tiene más dirigentes que votantes en la actualidad más tiene más dirigentes que legisladores y a pesar de que hicieron trampa porque algunos de ellos llegaron por otros partidos como Mancera sí exacto nada hay que hacer una reflexión aquí rápida sobre el PRD porque nada queda de aquel partido que es hoy una organización ahí de derecha que ostente el nombre del partido que alguna vez fue el de izquierda en nuestro país ayer yo escuchaba a Jesús Zambrano hablar maravillas de Cuauhtémoc Cárdenas en defensa de lo que el presidente dijo sobre él reclamando al presidente Jesús Zambrano por hablar así del líder del movimiento de izquierda que nace del Frente Democrático Nacional pero no escuché a Jesús Zambrano hablar sobre por qué Cuauhtémoc Cárdenas se salió del PRD y no habló sobre el cauce que tomó no habló tampoco del cochinero que hubo y que hay entonces quisiera ver la cara yo imagínense ya que se anda reclamando Jesús Zambrano de Berto Castillo de grandes hombres de izquierda que militaron bajo el sol azteca quisiera verles la cara qué cara habrían puesto cuando Ricardo Anaya fue su abanderado cuando fue el candidato del PRD oye Juan Juan ¿a quién candidateó Zambrano aparte de Mancera? hubo alguien más no me acuerdo Silvano Aureoles ah el fin de semana pasado ahí en Ixtapan de la sal imagínate o sea imagínate la cara de los grandes de izquierda cuando Ricardo Anaya estaba celebrando en 2018 el aniversario del PRD o sea que el PRD conserva nada más su registro y como va la cosa no creo que lo vaya a sostener mucho más y en 2015 se nos avisó cuando la Ciudad de México se puso morena después de tanto sol y solo queda el PRD solito está ni en el Estado de México ni en Coahuila ni en la del 2024 parece este igual que como sus gubernaturas no tiene ni una este y le queda pues que un coordinador parlamentario que se coordina a él en la Cámara de Senadores y a dos más porque no tienen más el que mencionábamos que llevó a su curul por el pan Miguel Ángel Mancera pero más allá de eso Juan apenas en octubre el mismo Zambrano había dicho que era una vergüenza un senador como Mancera por haber votado a favor de la 4T te acuerdas y ya lo anda candidateando ya acabo mira que sirva de experiencia la decadencia del PRD porque sus mañas sus vicios y sus enfermedades no son ajenas a muchos que dicen estar en la transformación sin que yo crea que estén realmente cuidado con permitir que estas conductas tribales y ese pinche gregarismo que hace tanto daño se infiltren en una causa porque es precursor de esas tribus que a sillazos terminan destruyendo un un partido político gracias Juan Alberto Najar el tema que quieras poner ya en esta parte final del programa por favor Alberto híjole pues pobre lo que sucedió en esta semana este ay pues pobre Peña Nieves bueno no sé si pobre pero pues ya ya se quedó suelito oye me dijeron me dijeron que le había hecho un pendeje que finalmente se dio cuenta de que de verdad era un pendejo mira no lo sé la verdad que que hay muchas especulaciones por ahí hubo alguno alguien por ahí que se portó bastante decente Alberto Tavira que es uno de los periodistas más sabios en este tipo de temas político espectáculos que dijo bueno pues le cabe la posibilidad de que haya pensado Peña Nieto de que necesitaba proteger a Tania a su ex y la sacó de su lado para que no la involucrarla en el escándalo y en todo lo que le viene Enrique Peña Nieto en este año la pérdida del Estado de México a manos de la maestra Delfina las investigaciones que puede haber y que necesariamente van a surgir en Nueva York porque Genaro García Luna fue contratista de Enrique Peña Nieto y el argumento principal de los abogados defensores de García Luna es que la fortuna que tanto se le reclama a este personaje la obtuvo por contratos con el gobierno ¿con qué gobierno? con el de Peña Nieto entonces ahí también hay una beta que le puede surgir un escándalo hacia este expresidente que pues que ahí si ese fuera el caso pues no sé si fue la la decisión que tomó de proteger a su a su novia y si no fue así pues pobre sí bueno no sé si pobre pero pero imagínate pues ya con con esto ahora sí que nomás faltaba que un perro le haga algo por ahí porque pues no las ha traído todas consigo este Enrique Peña Nieto y curiosamente fue tendencia en las redes sociales y tema de conversación amplia lo cual nos indica que uno de los medios más efectivos de comunicación política pues no son los no son necesariamente espacios dedicados al análisis ni mucho menos sino a la revista ¿quién? la revista Hola que pues que ahí están que son como los que más han tenido éxito en ese sentido así que pues sí ahí está el tema el tema de Tania y Enrique que pues ya no van a tener que disfrazarse que no van a tener que recurrir a la peluca ni mucho menos y ya para cerrar antes de que de que se termine si me permites Julio una una pregunta a ustedes ustedes tienen eh saben cómo se llama el osito de Sandra Cuevas no realmente no sé será eh qué osito madreador o qué no sé no lo sé yo me hice esa pregunta con preguntas muy profundas ya siguiéndole por esa línea les iba a preguntar y saben ustedes quién es la Sandra Cuevas de las niñas bien la Sandra Cuevas de las niñas bien no pues andan muy profundos Juan Becerra sálvanos aquí de estas a ver tienes alguna respuesta no sé no sé no sé cómo se llama su osito no y cuál es la Sandra Cuevas de las niñas bien a ver ya una a ver Alberto cuál es cómo se llama el osito no pues no lo sé yo yo pensé cuando la vi que estaba organizando a sus empleados para que marcharan y enseñándoles ahí la disciplina militar me acordé de ese personaje de un programa de Eugenio Derbez de vecinos de Don Roque que también traía un osito que le hablaba lo saludaba a su compañero lo vestía de acuerdo con el momento propicio y era militar militar retirado entonces yo pensé pues no será que el osito de Sandra Cuevas se llame Rambo como el de el de Paul Hortín porque si es así pues imagínate Sandra Cuevas la Paul Hortín de la política pues ya están poniendo ya están poniendo aquí desde albures y demás cosas elijo alguno más suave Jorge Mendieta dice buchoncito Sandy Natura dice osito madreador Enrique Hernández dice osito bimbo Bernardino oso libidinoso bueno pero esa de buchoncito ahí va y se me hace que Bernardino se proyectó que ahí medio le gusta Sandra Cuevas a ver bueno la siguiente respuesta le luthié eso del oso libidinoso es un personaje en una canción de esta maravilla de músicos argentinos de luthier que por cierto van a estar en México próximamente creo en su gira de despedida ándale ¿cuándo va a ser? ¿en qué mes? ¿no sabes? creo que es a fines de marzo eso lo voy a checar la próxima semana les digo claro ¿cómo se llama Arturo? no se llama Lea Limón ¿verdad? a ver estaba pensando yo en un artículo de muy mal gusto que escribió Guadalupe Loaesa en contra de Claudia Chemba que me parece realmente ofensivo bueno pero últimamente esta columnista utiliza expresiones muy desafortunadas de muy mal gusto digamos que no son acordes con su condición de niña bien vaya vaya pues Arturo Cano te toca cerrar el changarro con la reflexión que quieras ya en esta parte final del programa por favor pues yo no me quiero quedar con una imagen que había pensado porque mi pecho no es bodega de la reunión de del punto de partida imaginando a México como un restaurante que durante 35 años ha tenido a los mismos cocineros nos han servido el banquete de la desigualdad el banquete de la violencia el banquete de la polarización en gran parte construido por ellos y cada tanto se les ocurre presentarnos la misma receta pero con un nuevo empaque o con otros nombres y llamarle la nueva propuesta del país que es la la cosa que parece más chocante de esta de esta propuesta el problema de estos cocineros pues es que ya todos están en en posición más bien de retiro y que ahora no tienen ni un sartén para cocinar nada de lo que de lo que antes le recetaron al país oye Arturo y ese restaurante que piensan no se llama la polar ¿verdad? La polaca la polaca la polaca no ya se fueron fuertes con eso bueno pues Juan gracias Juan Becerra Costa gracias buenas tardes muy buenas tardes Julio Arturo Alberto y pues a todos los que nos acompañan siempre un gusto estar aquí un abrazo Adriana como siempre Juan antes de irnos hay quienes preguntan por favor ¿qué es el Rubicón? dicen algunos digo muchos lo saben pero un río un río que está en la parte norte de la península italiana entonces Julio César si cruzaba el Rubicón con su ejército estaba digamos de alguna manera en contra del entonces imperio romano en desacato y si lo cruzaba se le declaraba a la guerra y se le declaraba a Julio César y a todas sus tropas traidores al imperio romano entonces si cruzaba el Rubicón con su ejército tenía que enfrentarse para entonces subir al poder y eso es lo que hizo y dijo la suerte está echada cuando tiró los dados alia cacta es dijo en la fin y cruzó el Rubicón pues ya con eso declarando la guerra una guerra civil dentro del imperio romano al cual después accedió como emperador como César y bueno pues ahí es ahí es la historia si no cruzaba el Rubicón seguía siendo formando parte del ejército romano este si lo cruzaba se declaraba traidor y pues eso es lo que hizo es el point of no return que le dicen los gringos el punto de no regreso bien Juan gracias Alberto Najar gracias buenas tardes gracias 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 Julio gracias Arturo Juan Adriana por ahí dicen que el nombre más adecuado es para la mascota el peluche de Sandra Cuevas es Monroso Monroso ándale si es una buena combinación gracias Alberto Arturo Cano gracias buenas tardes muchas gracias gracias compañeros de mesa y sobre todo gracias a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión gracias y hasta la próxima